Hace unos días le subí un footdraft en el cual dije que posiblemente no íbamos a volver a hacer otro footdraft Pero cuando es gratis, pues la cosa cambia Tenemos una ficha de footdraft totalmente gratis nos va a salir este footdraft No gastaré 15 mil monedas y así sí puedo hacer un footdraft del mundial La ficha me salió en el modo normal de Ultimate Team Pero aún así la puedo usar aquí en el modo del mundial Así es que bueno, vamos a hacer un footdraft Pero como ven en el título, será de Sudamérica este footdraft El pasado footdraft lo hicimos de Europa Así es que para estar justos vamos a hacer uno sudamericano A ver qué tal sale Aunque fue de Europa, pero las superestrellas fueron sudamericanas Esa es la alineación que yo uso, así es que vamos a escoger esa No estoy muy seguro si escogerla, es que siempre la cambio al medio tiempo Venga, va a ser de Sudamérica Y Sudamérica tiene buenos extremos, así es que vamos a usar esta No me convence mucho porque no la puedo cambiar Pero es buena alineación hasta eso, es la que uso Y empieza perfecto porque pues no hay ninguno de Sudamérica Vamos a escoger a Benatia que me quita un lugar que pues posiblemente no sea tan importante Un defensa central Bueno, sí es importante, pero lo puedo mejorar ahorita en el banquillo A ver, un Messi porque no empezamos del todo bien, por favor Un Messi Tenemos a Coutinho que a fin de cuentas lo puedo meter en el medio campo Tenemos a Douglas Costa Hulk Vamos con Coutinho Venga, que esto mejore, que esto mejore por favor Un Neymar aquí Ahí está, Neymar, muy bien Muy bien, esto no está mal, ya va mejorando Aquí elegimos a Neymar Que puede ser pieza clave para que este footdraft lo ganemos Delantero centro, alguien bueno Henry, es leyenda La otra vez No sé, no sé No puedo dejar pasar una leyenda La otra vez escogimos leyendas Ah, sí, dejé pasar a Rui Costa Pero escogimos a Blanc Que es que Henry no es sudamericano, pero es leyenda No voy a dejar pasar una leyenda Vamos a escoger a Henry Creo que sería muy feo desaprovechar ese Henry Que ya está haciendo que se vea bonito este footdraft Aquí vamos a escoger a Biglia Mascherano está de contención, eso no me había fijado, eh Aquí por favor un Fernandinho no estaría mal Vamos a ver Híjole Bueno, está Mejía, está Mejía que nos va a dar química por lo menos Todo lo bueno que nos salió arriba en medio campo se está echando a perder A ver, mejor en esto por favor Alguien bueno Deco, excelente Deco Otra leyenda Ya sé que Portugal y Francia son europeos Pero son leyendas, no puedo dejarlas pasar Leyendas son como comodines Vamos con el defensa izquierda que puede ser fácilmente Marcelo Un Marcelo no estaría mal Bien, excelente Me está dando lo que pido A veces, porque en medio campo no me dio absolutamente nada Defensas centrales, vamos a ver que nos sale En Europa hay mejores defensas centrales Pero vamos a ver que nos sale Este es el único que podemos elegir Vamos a escoger a este Venga, vamos a escoger a este Defensa derecho Vamos a ver que nos toca en la lateral derecha Nada que podamos usar Ah no, sí, a este podemos usar Es peruano Venga, vamos a escoger a Renzo Vamos a escogerlo Y un buen portero por favor Un portero que no sea Nahuel Ay, ese Neuer me va a doler dejarlo Vamos a elegirlo por la media y para que vaya a la butaca No importa Dios, ahora aquí necesito uno que sí me dé química Por favor, uno que dé química Ay Dios Ni uno de estos me da química Así es que bueno, esperemos que más adelante nos salga un portero Si no nos vamos a tener que aventar a Neuer pero sin química A ver aquí Un defensa central Bueno, no está mal No está mal Dani Alves que va a mejorar la parte derecha de la defensa Él no va al mundial pero ahí está en el juego Venga, ahora un defensa central Que nos dé química porque Benapia no nos da química Paulista nos da química No tiene tan buenas estadísticas Pero tampoco las tiene tan mal Venga, a ver Ya va agarrando forma Nos falta un portero Y necesitamos mejorar el medio campo Pero no está saliendo gran cosa A ver, vamos a elegir a Tapia Un mediocampista Bueno, por favor Arriba ya no me preocupa tanto Arriba sí hay calidad Ronaldinho Ronaldinho Perfecto Este va a entrar perfecto Ronaldinho Ronaldinho va de titular En ofensiva el foot drive no me preocupa En defensiva solo tenemos bien las laterales Pero los contenciones y los centrales No son los mejores que podríamos tener Bueno, aquí da un poquito igual lo que escojamos Así es que vamos a escoger a... A este Venga, un delantero centro Que pueda ser un buen resfulsivo Porque no vamos... Ah, bien, excelente Luis Gustavo Di María También tenemos a Di María A ver, a Neymar no creo sacarlo Así es que vamos a escoger a Luis Gustavo Dejamos pasar a... A Di María Vamos a... Vamos a meter a Luis Gustavo por Mejía Está medio raro, eh Está medio raro este foot drive Me está costando trabajo, eh Pensé que iba a ser más fácil Necesitamos un portero urgente Por favor Aquí nadie da química Así es que vamos a escoger a... A Shul este Últimos cuatro huecos Por favor Por favor Dame un portero Un portero Un portero que pueda darme química Y lo pueda usar Excelente Esto es lo que yo pedía Vamos a escoger a Tyson Porque es el que es de Sudamérica Venga, otra Otra Un portero Un portero por favor No es un portero Pero es Casemiro Casemiro viene a mejorar la plantilla Los dos mediocampistas defensivos Son ultra lentos Vamos a meter mejor a Biglia Por Luis Gustavo Es mejor Porque si no en ritmo Nos van a quedar malos mediocampistas Y me van a superar en todas las jugadas Solo dos huecos para sacar un portero Y no creo que salga un portero Así es que... Cas en toda la boca Me salen los dos mejores porteros del juego De Gea y Neuer Pero no los puedo agarrar Y me sale a Allison Allison si lo puedo agarrar Lo puede escoger Me duele dejar a De Gea ahí Pero necesitamos la química Y último hueco Ya se vio muy bien el foot drive Mejoró bastante Mejoró bastante con la banca Tenemos a William Este William me gusta Y de hecho lo voy a meter Voy a meter a William Por Coutinho Porque Coutinho lo piensa usar más de MSO A pesar de que esté ya Ronaldinho Podemos abrir a Ronaldinho Y meter ahí a Coutinho Ya estoy visualizando mis cambios Pues bien Faltó la defensa Faltó mejorar la defensa Portero creo que tenemos uno de los mejores Laterales muy bien Con tensiones me hubiera gustado otro Aquí un Fabinho me hubiera gustado Uno más rápido No tan malo Es que 62 de ritmo de Casemiro Espero que no se quede atrás en las jugadas MC Que tengo a Ronaldinho Perfecto Extremo delantero Y extremo derecho Perfecto No tengo nada que quejarme ahí La vez pasada hicimos un foot drive europeo Pero Metimos de cambio a Neymar Y a Messi Así es que aquí va a ser algo similar Aquí el único europeo Es Henry Y no soy tanto Como para dejarlo en el banquillo Y el que posiblemente Use de cambio Es Benatia Por alguno de estos defensas Que se ven bastante floja la defensa Vamos a elegir Entrenador Que convendría A un francés O un argentino Uno de esos dos Para que ya vayan Con 10 de química Los jugadores Salió francés Salió el francés Y uno de Sudamérica Que es el colombiano Y yo creo que este sirve mejor Este Mejor este Mejor este Que le va a poner 10 A todos mis jugadores Dos leyendas Henry y Ronaldinho En el mismo equipo Van a estar Y logramos un 187 11 jugadores de Brasil Casi los 11 son titulares Unos están en el banquillo Pero no estuvo nada mal Este footdrap Pues bien Si llegamos a la final La tendrán en el canal Si no llegamos Pues yo creo que solo Les enseñaré los sobres Pero esperemos que con este Muy buen equipo Lleguemos a la gran final Nomás faltaron los defensas En fin Nos vemos hasta el próximo video Adiós No es mi culpa Que yo juegue más 4, 5, 6 No es mi culpa Porque así nací Un 5, 3 Te lo juro Yo no sé perder Star B, man Siempre gano Y ya me acostumbré